Música Un segundo tema que está muy vinculado a la actividad de los trabajadores y las trabajadoras es la construcción, la conformación recientemente, la semana pasada de la denominada Central Bolivariana Socialista de Trabajadores y Trabajadoras de la Ciudad, del Campo, del Mar, del Aire, etc. Al respecto, el Partido Comunista de Venezuela considera que este es un acto, una acción que no contribuye a la unidad de los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. Que hubiese sido bien importante que quienes tomaron esa iniciativa hubiesen adelantado un debate con todas las organizaciones que en el panorama venezolano y en el movimiento obrero sindical venezolano se asumen y nos asumimos como organizaciones y corrientes clasistas de los trabajadores y las trabajadoras. Que hubiera sido bien importante que una propuesta de ese contenido se le presentase también a la Unión Nacional de Trabajadores y Trabajadoras para el debate que hubiese sido bien importante antes que promover un Congreso que en lo fundamental lo que articula es a las fuerzas que están integradas y valga la redundancia a la fuerza bolivariana socialista de trabajadores y trabajadoras hubiera sido bien importante también incorporar a otras corrientes. El Partido Comunista quiere expresar su preocupación frente a este hecho que significa el surgimiento de una nueva central en Venezuela y que independientemente de la buena voluntad que pueda tener es un acto que no conduce a la unidad del conjunto de la fuerza del movimiento obrero sindical sino al surgimiento de una nueva central y por tanto es un nuevo elemento de subdivisión de los trabajadores y las trabajadoras. nos preocupa y alertamos a quienes han tomado esta iniciativa a sostener el rumbo del ejercicio profundo de la democracia sindical que según nos informan para decidir la constitución de la central no se cumplió en todos los términos que demanda una comunidad racista a garantizar el ejercicio y la autonomía de las organizaciones sindicales que están desincorporadas en estas centrales en el ejercicio de la autonomía y de la independencia frente a los patronos de cualquier SIN frente a las organizaciones del Estado frente a los partidos que no expresan los intereses de la clase obrera de la clase trabajadora venezolana porque sería muy grave que una iniciativa de estas características pueda tomar el camino del sindicalismo del Estado sería muy grave alertamos en ese sentido Gracias por ver el video